Buenas tardes amigos, amigas, como estos son los pichones que tengo para octubre, ahora tengo poco tiempo y no los voy a volar. Ahí tienen una buchoncita de almendralejo que están cubando huevo para que el palomo coja la carencia, este viene del prieto clase de mito caño. Este paloma como sabéis no es tan bonito, este creo yo que es macho, le metí una hembra, me ha costado mucho trabajo de que se adaptara y ha volado muy poco por aquí, ha estado volando poco, cogía manías, se quedaban arriba del tordo, todo el grupo de pichones, total que he decidido encubarle huevo aquí en el cajón. Aquí hay otros que se van a probar también por octubre, aquí hay uno que parece, la plumita esta que parece que ha salido vallo, y ahí están los padres que acaban de poner otro huevo y le habían puesto justamente donde mismo está el pichón, y lo he tenido que cambiar el huevo, no sé si lo aceptarán y si seguirán dándole de comer bien al pichón. Pues ahí tengo suerte y me sale machito, esta pluma me gusta a mí, yo creo que es vallo, creo, a ver qué opináis ustedes. Después, tengo este que va bastante bien, que encerró la mensajera, no sé si la trajo el de Jerez, de los Javinos, o la trajo este, vamos, este ya ha encerrado un montón de palomas ya, el cruce de moroncelo con jienense, y yo no le doy cerro ni nada, yo le quito la paloma y lo suelto y a volar, a por otra. Aquí, está un poco sucio porque como cuando están criando no me gusta de tocarlo, ahí tienen otro pichoncito que parece prieto, que es del buchón este que le compré yo a Julio, jienense, de vuelo, con la moroncela esta que viene de aquí de un chaval del pueblo, le hice yo un cambio por paloma, ahí tienen otro pichón. Le estoy echando, como veis, arpiste mezclado con trigo, ahí todos los días le doy una vuelta para que no pase ni sed ni hambre, y esto de la voladera, está muy feo, los comederos de conejos, le irán bien a gente que sabe lo que ponerle, pero a estos buchones se le pela toda la pluma, están muy, muy feos, unos palomos que son preciosos para mi gusto. Están muy feos, este es hijo del campeón, ahí me sale hembra para echar de los alpietos clases, y aquí tenéis los de la voladera, casi todos son hembra, casi todos son hembra, allí está la mensajera, que la sorté y que ha venido otra vez para atrás, y que ha venido otra vez, otra vez, no tendrá fuerza la anima para irse o está desorientada, la ha metido ahí, y la volverá a soltar, si no, el bajo, pues nada. Estoy haciendo pocos vídeos, veis la valla, como tiene la pluma del buche, no es parásito, ni es nada, como dice la gente, que el comedero ese, veis como le tengo puesto piedra, van rozando, van rozando, van rozando, y se le va pelando toda la pluma del buche, porque si hay, los que son finos, como esa paloma que está allí, que es fina, no lo tiene pelado. El buchón tampoco lo tiene pelado, depende de su nombre. Por ahí detrás tiene que haber más palomas, aquí hay dos chatos manchegos, dos buchones de almendralejo, que uno está probado y el otro no, un moroncelo, ya hablo de los machos, ve nada más, un bucho jerezano de árbaro ramírez, que es este, que está muy feo, se arrastran las colas, en los trames, se le parten todas las plumas, se ponen feísimos, vamos los palomos. Me da mucho coraje, porque son unos palomos bastante bonitos, y si no se han molvido más, creo que no hay más machos, después están los que voy a enseñar ahora allí arriba. Ahora me voy arriba, le echo esto, y le doy una vuelta todos los días a los bebederos, todos los días, todos los días, porque ahora en verano, se leían a bañarse y lo vacían, ¿eh? Tener cuidado, ponerle dos. Ahora que después voy a enseñar a las que están allí, a ver lo que le parece a ustedes si son machos hembra. Esto está un poco sucio, porque cuando están criando, no los tengo yo tan bonitos. Mira, aquí tenéis otro pichón del Prieto Clase de Mitocayo, con una morrillera y raseño. No sé lo que es de la de ahí, a ver si hay suerte y sale macho. Cierro porque después me me olvida, se me va la olla y se me olvida de esto. Aquí hay dos gabinitos, que son de la pareja esta, que la acabo de echar por si pone la mensajera. La mensajera ya tiene celo. Ya tiene celo y pone. Y a ver si coincide con este palomo. La voy a tener que quitar, porque pasa que la está castigando. La paloma no está todavía tan abierta, parece que la está castigando. Bueno, aquí tengo el campeón que nos cría. Un palomo que ha criado toda la vida y ahora le da por picar los pichones. Pero no los mata, sino lo que hace es comerse la pluma. Ahí está. Esto terminaré yo criándolo como los otros que han salido enratados muy feos. Y uno con el pico doblado. Bueno, en fin. Yo lo que trato después, me gusta que sean bonitos. Pero lo que me trato es que estos los voy a tener que separar. Porque le está pegando a la hembra. Estos son de mi tocayo. De Jerez. Ahora cambio el macho a un lado. Y la hembra a otro. Que veáis, por si le pasa a ustedes, se cambia de nidales. Y después se vuelve a echar otra vez. ¿Esto nos había entrado bien o no? Bueno, si se ve un poquito por aquí por la raja. Lo malo es que pone la paloma antes de que la pise. Ahora, el macho ha estado en este lado. Como arisco. Un paloma muy arisco. Muy, muy arisco. Ahí la paloma. Esta es una lorquina. Vamos a ver cómo lo hago para abrir esto. Con el teléfono en la mano. He podido. Ahora la paso aquí. Y. El vuelvo hecho mañana. A ver si no le pega. No sé por qué este palomo. Pega cuando. No debería de pegar. Ya mi tocayo me ha explicado el por qué. Bueno. Seguimos. Aquí están los morrilleros. Que la última postura no engallaron. Se ven muy malamente. Los morrilleros. Son hermanos los dos. Y para octubre me voy a hacer de. Octubre me voy a hacer de una pareja. De morrillero que. Me gusta mucho. Para ir ligándolo con. Y sacaré algunos puros. Y aquí. Arriba. Tenemos. No sé si serán machos. Serán hembras. Una cabina. Que ha salido hembra. Me parece. Y aquí. Ahí vienen. Ahí vienen los. Los palomos. Como vuela. Y este. Ahí. Y ahora aquí. Me encantaría. Que el vallo este. Y que me lo regalaron. Fuera. Fueron machos. Pero no tengo ni idea. Estoy esperando. A ver si ponen huevo. A ver si hay suerte. Nada. Esto es todo. Huevo no han puesto todavía. Esperando. Esta si sé yo que es hembra. Pero este. Tengo. No tengo. Lo tengo yo por. Por hembra también. Pero no estoy seguro todavía. Porque la actitud. Es de. De una paloma. Machorra. O es. O es hembra. O es macho. Una de dos. Perdón. Me hago el libro. Mira. Está asustado. Ahora un vilano o algo por ahí. Esto es lo que hay ahora mismo aquí. Bueno. Saludos. Y que no se pierda la afición. Mira donde meten las palomas. Esta gente.